La siguiente pregunta viene de Facebook y es por parte de Bruno Ojeda y lo que me pregunta es que ¿cuál es la diferencia que tiene con el iPhone X? Te lo voy a resumir en simples palabras para ponerlo muy general. Lo primero que tenemos de diferencia es el tipo de pantalla, este tiene una pantalla LCD y el otro tiene una pantalla OLED. En resumidas cuentas, la OLED es una mejor pantalla, entre comillas, en comparación de esta que es un poco más económica. Otra de las cosas que tiene diferente es el tamaño de la pantalla, el iPhone X tiene el tamaño de pantalla es más pequeño y este iPhone XR tiene un tamaño más grande de pantalla. Otra de las diferencias es que este dispositivo no tiene el 3D Touch y el iPhone X sí lo tiene, este tiene el Haptic Touch. Otra diferencia que tiene es el material que está hecho, este dispositivo está hecho de un material que es básicamente aluminio como cualquier otro iPhone a excepción de la línea X y el iPhone XS está hecho, si no me equivoco, de acero. Creo que es el material que está hecho, entonces son algunos de los cambios muy generales que podemos encontrar entre uno y otro. Otra pregunta que tengo por aquí que también es de Facebook es de Isabel Montoya y lo que me pregunta es ¿qué diferencia tiene la X en comparación del XR y del XS? Pues ya les contesté la primera parte que fue la anterior de los X a los XR y básicamente de un dispositivo iPhone X a un iPhone XS las diferencias son muy sencillas, simplemente que el iPhone XS es más rápido, que el iPhone XS tiene un mejor sistema sobre todo en cuestión de noche a la hora de tomar fotografías o videos y obviamente un mejor desempeño, tiene pues básicamente son cuestiones de desempeño lo que mejora, en teoría para un usuario común y corriente no creo que haya mucho cambio entre uno y otro a excepción del iPhone XS Max, que obviamente tenemos una pantalla más grande. Ahora vámonos con una de YouTube y lo que preguntan es que si te metes a ver no por te entra virus pues la verdad no estoy muy seguro si a ti como persona te puede llegar a entrar un virus por andar viendo eso pero de todos modos tengan mucho cuidado con las cosas que visiten, independientemente si es un iPhone o no yo les recomiendo que tengan cuidado con las cosas que hacen y utilicen su dispositivo porque obviamente pueden poner en riesgo tanto su dispositivo como su información. En esta ocasión vámonos con Instagram y la pregunta la hace HjChuyo, esta pregunta me la hicieron bastante por eso creo que son muy importantes estas preguntas que les voy a hacer al último o las voy a responder al último y pregunta si un iPhone XR o un iPhone X. Voy a tratar de ser lo más específico posible, obviamente va a tardar de abordar algunos detalles pero voy a tratar de explicarles lo mejor, yo en esta ocasión entre los dos dispositivos no por elegir uno digo que el otro es malo, me iría por un iPhone X porque estaba analizando más o menos los precios entre uno y otro y si llega a estar un poco más caro el dispositivo iPhone X pero a pesar de ser un poco más caro creo que tiene todas las mejoras que prácticamente vamos a tener en un iPhone XS y a un precio muy parecido a lo que tenemos en un iPhone XR, como les comento si hay un aumento de precio y también otro detalle es que es más difícil de conseguir, por lo menos en la página de Apple ya no tenemos el iPhone X entonces si ustedes tienen la posibilidad de irse por el X yo les recomiendo que se arriesguen y se vayan por ese y si de plano el presupuesto es muy limitado y ya no pueden darse extra de dinero por ese dispositivo pues váyanse por el iPhone XR, no es un mal dispositivo pero pues yo si me iría más por el X también otra cuestión que les puede importar es que si ustedes buscan que su dispositivo les dure mucho la batería y no les importa tanto como esos beneficios como es el 3D Touch o como son algunas cuestiones de la pantalla y lo que les importa es que les dure más la batería pues si vayanse por un iPhone XR porque ahí si la batería es uno de sus puntos fuertes de este dispositivo vámonos con otra de Instagram y en esta ocasión es una de Kevin o Shaunesi, espero pronunciarlo bien y me pregunta que qué similitudes tiene en cuestión de gestos con el iPhone X y el iPhone XS básicamente en cuestión de gestos son los mismos, obviamente la manera de utilizarlo por ejemplo como irnos al Home es deslizando hacia arriba o si por ejemplo quieres abrir una ventana o cerrarla pues básicamente los gestos van a ser los mismos, entonces en cuestión de usabilidad es muy parecido a excepción del 3D Touch, es la única cuestión que cambiaría entre uno y otro y ya por último nos vamos con la última pregunta y esta pregunta es de Sam Rivera y la hizo a través de Facebook y lo que ella pregunta es que si tengo un iPhone 8 Plus ¿vale la pena pasar al iPhone XR? esta pregunta en especial me la hicieron muchas veces y son de las más difíciles de responder pero se las voy a tratar de resolver si ustedes tienen esa duda muy pero muy sencillo todo depende tú que valoras más, así de sencillo con el iPhone 8 Plus lo que vamos a tener es obviamente el 3D Touch y con eso ciertas funciones extra y también incluso en funciones de la cámara por ejemplo al tener dos cámaras tenemos efectos como el efecto 3D que no se puede conseguir nada más con una cámara tenemos un efecto retrato mejor hecho en comparación de tener solo una cámara también tenemos como les comento el 3D Touch que son esas funciones extra que a lo mejor no son tan importantes pero te pueden dar un extra a la hora de estar utilizando tu dispositivo entonces serían los puntos extra en comparación del iPhone XR pero que tendría el iPhone XR extra en comparación del 8 Plus pues básicamente yo lo definiría en estas cuestiones vamos a tener una pantalla más grande entonces esto también te puede ayudar si a ti te gusta tener pantallas más grandes y básicamente el mismo tamaño de dispositivo quizás este sea un poco más alargado y pueda parecer que es un poco más grande entonces vas a tener una pantalla más grande que yo lo vería como un Pro también lo que tendrías es una buena duración de la batería a lo mejor en comparación del dispositivo Plus no habría mucha diferencia pero tendrías un extra de batería que pues a mi parecer nunca está nada mal tener esa batería como les comento a lo mejor en ese dispositivo no habría tanto cambio pero pues tendrás ese extra y además tendrías pues obviamente las funciones que serían las más modernas que tenemos en un iPhone como lo es el desbloqueo con Face ID o desbloqueo facial y pues con eso pues lleva algunas mejoras como puede ser los animojis que a mi parecer no son muy importantes pero pues a algunas personas les puede ser importante entonces he de ahí que es lo que tú buscas y más o menos lo que tú quieres aunque no lo crean un dispositivo como el 7 Plus o el 8 Plus tiene funciones que no tiene este y que si tiene el dispositivo X que pues se consigue nada más pues con esas cámaras entonces más o menos necesitas tú analizar qué es lo que buscas y qué es lo que... y pues ya como un extra o un bonus voy a agregar una última pregunta que me hizo Josué García y dice que si la pantalla es más pequeña la verdad no sé contra qué dispositivo me lo quiere decir pero creo que este punto es importante que se los aborde a todos ustedes porque en cuestión de los biseles espero ponerles aquí una pantalla de ajustes podemos ver que todas las orillas aunque es negro pues obviamente no se alcanza a ver muy bien pero podemos ver que tiene una orilla un poco más gruesa en comparación de un dispositivo como el XS o el X que podemos ver que las orillas son muy muy pequeñas la verdad no es algo tan importante sobre todo si has usado mucho un X y te brincas a un XR siento que sí notaría la diferencia y lo hace ver como más simple el dispositivo pero si nada más has utilizado este dispositivo o estás brincando de un dispositivo como un 7, 8, 7 Plus, 8 Plus siento que no va a ser muy importante esto pero pues en cuestiones de diseño a mí en lo personal me gusta más cómo se ve pues obviamente las orillas mucho más y pues bueno amiguitos esto fue todo para este video a lo mejor quedó un poco largo pero quise traerles todas las preguntas ya saben que si quieren más videos como este ahí en la letra ahí les apareció lo que es una encuesta para que me digan si quieren más videos de preguntas no solo de este dispositivo de lo que ustedes quieran se los puedo ir resolviendo me pareció muy interesante nunca había hecho esto pero creo que está muy muy bien ya sabes que también en mis redes sociales cualquier duda, cualquier pregunta, recomendación, lo que tú quieras me lo puedes hacer directamente ahí en mis redes sociales y en el grupo de la comunidad que en la cajita de descripción te dejo ese link para que lo cheques tampoco olvides suscribirte en este botoncito que te dejo en este costado de tu pantalla simplemente lo presionas y te suscribes y en el costado de tu pantalla te están apareciendo videos que YouTube te recomienda basado en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas este video lo decidieron ustedes así que estén muy pendientes gracias por todo, nos vemos Bye